La Torre Reforma, ubicada en el paseo del mismo nombre, formará parte del corredor corporativo, financiero y comercial más importante de la Ciudad de México. Publimetro hace un recorrido por la obra negra para mostrar los avances del que se espera será uno de los rascacielos más modernos del Distrito Federal. El rascacielos será utilizado para uso corporativo y ofrecerá las mejores condiciones para una alta calidad de vida y éxito empresarial. Además, tendrá cafetería, bar, tiendas y un gimnasio con alberca que dará servicio al personal que trabaja en las zonas más aledañas. Además de los espacios flexibles y con una vista de 180 grados hacia el bosque de Chapultepec, la estructura incluye una casona catalogada que fue conservada y que al terminar la obra se convertirá en un área comercial.